Buenas noches, amigos de Facebook, buenos días, buenas tardes, no sé dónde me estén hoy, la noche de hoy es dedicada a la poesía y quiero empezar con la poesía de alguien que yo conocí en la adolescencia. Fuimos compañeros de colegio, de curso, segundo, tercero y cuarto, oye, el año que ahora vendría siendo octavo, noveno y décimo. Entonces, él es antioqueño, nació en Antioquia, en Santa Rosa, se llama Darío Jaramillo Agudero. Darío, toda su vida ha sido dedicada a la literatura, ha escrito poesía, ha escrito novelas, ensayos, ha ganado premios internacionales, se han hecho antologías con sus obras, tiene literatura infantil también, literatura juvenil. Ha sido una persona muy dedicada y realmente, yo que fui compañero de curso, yo recuerdo, ya él se distinguía. En esa época, en todos los niños, todos los jóvenes, yo por lo menos era uno que pensaba en el juego todo el tiempo. Él no, él no, él era el más serio, él siempre era el que hacía las preguntas más interesantes en clase. A mí me llamaba la atención lo inteligente que era ese compañero. Pues ese compañero se hizo poeta y hoy voy a leer unos poemas de algunas, de sus obras, del libro Poemas de Amor, que Darío publicó en 1986. Voy a leer algunos poemas. Ese otro que también me habita, acaso propietario, invasor quizás o exiliado en este cuerpo ajeno o de ambos. Ese otro a quien temo e ignoro, felino o ángel. Ese otro que está solo siempre que estoy solo, ave o demonio. Esa sombra de piedra que ha crecido en mí adentro y en mí afuera, eco o palabra, esa voz que responde cuando me preguntan algo, el dueño de mi embrollo, el pesimista y el melancólico y el inmotivadamente alegre, ese otro también te ama. Podría perfectamente suprimirte de mi vida. No contestar tus llamadas, no abrirte la puerta de la casa, no pensarte, no desearte, no buscarte en ningún lugar común y no volver a verte. Circular por calles por donde sé que no pasas. Eliminar de mi memoria cada instante que hemos compartido, cada recuerdo de tu recuerdo, olvidar tu cara hasta ser capaz de no reconocerte. Responder con evasivas cuando me pregunten por ti y hacer como si no hubieras existido nunca. Yo huelo a ti. Me persigue tu olor, me persigue y me posee. No es este olor un perfume sobrepuesto sobre ti. No es el aroma que llevas como una prenda más. Es tu olor más esencial, tu halo único. Y cuando, ausente, mi vacío te convoca. Una ráfaga de ese aliento me llega del lugar más tierno de la noche. Yo huelo a ti. Y tu olor me entrena después de estar juntos en el lecho. Y ese fino aroma me alimenta. Y ese aliento esencial me sustituye. Yo huelo a ti. Algún día, te escribiré un poema que no mencione el aire ni la noche. Un poema que omita los nombres de las flores, que no tenga jazmines o manolias. Algún día, te escribiré un poema sin pájaros ni fuentes. Un poema que eluda el mar y que no mire a las estrellas. Algún día, te escribiré un poema que se limite a pasar los dedos por tu piel y que convierta en palabras tu mirada. Algún día, te escribiré un poema que huela a ti. Un poema con el ritmo de tus pulsaciones, con la intensidad estrujada de tu abrazo. Algún día, te escribiré un poema, el canto de mi dicha. Un poema con el puente. Atolondrado y confuso. Demasiado lleno de ruidos, sin centro ni reposo. Desconectado del otro lado de la piel. Aturdido por el interminable crujir de este corazón Tierra cuarteada, ceniza gris en el pecho Así pasan estas noches de calor y duermedera Estas noches en que no estoy contigo Tu voz por el teléfono tan cerca Y nosotros tan distantes Tu voz, amor, al otro lado de la línea Y yo aquí solo, sin ti, al otro lado de la luna Tu voz que repasa las tareas conjuntas O que menciona un número mágico Que por encima de la laraca del mundo Me habla para decir en lenguaje cifrado Que me amas Tu voz aquí, a lo lejos Que le da sentido a todo Tu voz que es la música de mi alma Tu voz, sonido del agua Conjuro, encantamiento Alabanza de mi noche blanca Supresión de los abismos de mi corazón Aniquiladora de mis momentos atroces Benditas tu caricia Y tu palabra Señora de la pasible ronda Muchacha mía que detesta llorar por la mañana Muchacha que habla a solas por la casa Y ríe Hola frágil Bajo mi cuerpo ardiente Tu cuerpo mío se calcina en un delirio de luz Y entonces Somos una sola sustancia Flor de mis jadeos Y mi éxtasis Tú, la callada Con tu mano en mi pecho Diciéndome la claridad Calladamente Permitiéndole al tiempo Transcurrir sobre los otros Sin rozarnos Los otros Juntos Los eternos Tu lengua Tu sabia lengua Que inventa mi piel Tu lengua Tu lengua de fuego Que me incendia Tu lengua Que crea el instante de demencia El delirio del cuerpo enamorado Tu lengua Láctigo sagrado Brasa dulce Invocación De los incendios Que me saca de mí Que me transforma Tu lengua De carne sin pudores Tu lengua de entrega Que me demanda todo Tu muy mía lengua Tu bella lengua Que electriza mis labios Que vuelve tuyo mi cuerpo Por ti purificado Tu lengua Que me explora Y me descubre Tu hermosa lengua Que también sabe decir Que me ama Estoy leyendo poemas De Darío Jaramillo Agudelo Poeta Antioqueño Que nadie toque este amor Que todos ignoren el sigilo De nuestro cielo nocturno Y el secreto sea el aire dichoso De nuestros plácidos suspiros Que ningún extraño Contamine el sueño Tuyo Y el mío Cualquier visitante Es un invasor En el tibio ámbito Donde habitamos Aquí El tiempo Es agua fresca En movimiento Apenas Sutil vuelo Y todas las gentes Viven muy lejos De nuestro jardín Alucinado Ajenos A nuestro Paraíso Secreto Todo tuyo Siempre Todavía Tuyo Todo por siempre Hasta hoy Y luego Tuyo Siempre Porque para ser Lo necesito Siempre Todo Tuyo Siempre Aunque sea Siempre Nunca sea Todo Íntegro Tuyo Siempre Y hasta ahora Más El próximo Nuevo Instante Cada vez Con todo el tiempo Del mundo A nuestro alcance Todo el tiempo Del mundo Que es igual A la próxima noche Todo tuyo Siempre Todavía Seguro De sobrevivir Mañana Tuyo Siempre Tuyo Desde hoy En cada mañana De mañana Enamorado De ti Siempre Y ahora Sin recuerdos En presente Siempre Amándote Eternamente Tuyo Todo Tuyo Siempre Todavía Primero Está La soledad En las entrañas Y en el centro Del alma Esta es la esencia El dato básico La única certeza Que solamente Que solamente Tu respiración Te acompaña Que siempre Bailarás Con tu sombra Que esa tiniebla Eres tú Tu corazón Ese froto Perplejo No tiene que agregarse Con tu sino Solitario Dejalo Esperar Sin esperanza Que el amor Es un regalo Que algún día Llega por sí solo Pero primero Está la soledad Y tú Estás solo Tú estás solo Con tu pecado Original Contigo mismo ¿Acaso una noche A las nueve Aparece el amor Y todo estalla Y algo se ilumina Dentro de ti Y te vuelves Otro Menos amargo Más dichoso Pero no olvides Especialmente Entonces Cuando llegue el amor Y te cancide Que primero Y siempre Está tu soledad Y luego Nada Y después Si ha de llegar Está el amor Sé que el amor No existe Y sé también Que te amo Este corazón seco Incapaz de otro amor Agotado Y solo Este corazón De precisa Prepotencia Este corazón Que ya no llega A la mirada Este corazón Cancelado Y cambiado Por una especie De helada ternura Planeó mis iras Proyectó 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 cada aspecto De mis entusiasmos Queda el rescolgo De viejas complicidades Y el placer De la tarde Solitaria Mientras la lluvia Se repite Es cómica La futilidad De toda agonía Estamos solos Este corazón Sin sed Este ciego corazón Este ciego corazón No distingue Vana y obsesiva Vana y obsesiva memoria Imposibles Entre el amor imposible Y la presencia De la muerte Transcurre el día Se detiene el corazón O explota El olor de la clínica Me trae las preguntas Me licuaré por dentro Me aferraré a la vida O dejaré sereno Que al fin llegue El amor absoluto Es el amor imposible Este feliz amor En que te invoco obsesivo Y tú me recuerdas Este amor imposible Es la manera Como la muerte Se apodera de mí Por la mañana Un amor imposible Es el más feliz De los amores O puede serlo Basta que creas Que es posible Un amor imposible Y esto hará La felicidad Del amor imposible Porque Puede que seas El amor imposible De tu amor imposible Pero Esto es un milagro Un día En la penumbra Te enamoras De tu amor imposible Una breve charla Si acaso Una mirada Una sonrisa leve Un levísimo guío Y cae el azul entero Del cielo Del cielo Del cielo Sobre tu alma Y desfalleces De la dicha Llueve la luz En tus adentro En tus adentros Sabes que es un amor imposible Sabes que no hay manera De cruzar una vida Con la otra Que acaso Fue una fortuna Que un día Tocaras a tu amor imposible Pero también sabes Que es imposible Que es imposible Tu amor Que no lo verás más Que el amor que le tienes A tu amor imposible No necesita A tu amor imposible Que amas A una quimera Que un día Se encarnó Debajo de la piel Más lejana Y que más amas Qué ternura Encontrarte Viejo amor imposible Qué dulce Conocerte Después de que El olvido Hizo más imposible Nuestro amor imposible Nunca Tú supiste El amor que te tuve Entonces Escuchaba Con tu fantasma Un vals Y conocía El asombro De mirar Tus pestañas Y Sin tú Darte cuenta Mi alma Cabía completa En tu labio Inferior No creas Que había fotos Era la presencia Real Que sólo poseen Los amores Imposibles Nada de esto Te dije Cuando me dio Tanto gusto Que alguien Nos presentara Sin saber Lo que hacía Acercarme A tu ternura Que ahora No invento Nada de esto Te dije Esas ridiculeces No se dicen Los amores imposibles Son los más ridículos Amores Contigo No me equivoqué Cuando te amaba Pero Ya no te amo Un beso En la mejilla Volveremos a verlos Todos Todos los amores Imposibles Son Eternos El tiempo No los tora Y no existen Traiciones Entre los amores Imposibles Amo Con toda Intensidad Amo Sin límites A cada uno De mis amores Imposibles A veces El olor Del café Trastoca El orden De los años Y voy a dar A la madrugada De un resplandor Que a mí Me alumbra O de pronto La voz De Janis Joplin Me salta En una noche Cítrica De alambre La noche Del hechizo Puede ser Una forma Precisa De mecerse El viento Entre los árboles Y la danza Del cuerpo La eterna Danza De un cuerpo Eterno Entre la eterna Danza De la brisa Los eternos Amores Imposibles No se tocan No se cruzan No pueden Verse Entre sí No existen Los celos Entre los amores Imposibles Son perfectos Los amores Imposibles Fisuras En la luz De la mañana Fracturas De lo que veo Y oigo Por ellas Se acerca Lo lejano Se paraliza Con crueldad Lo que transcurre Adrede Esta curva Misteriosa Adrede De pensamiento Y de deseo Adrede Está presente El gesto Más presente Por la grieta Que ahora vivo Por allí asoman Un amor imposible Y otro amor Imposible Altar Altar Donde te invoco Ara de ofrendas Ante la mención De lo sagrado Una pregunta Una mirada El vello suave De tu brazo izquierdo El miedo De que noten Los otros Que por ti Me muero Tu risa Entre un silencio Que solo quiere Oír tu risa Un viaje Una postal Este poema Mi remoto Amor imposible Ahora te invoco Ahora te invoco Y vuelvo a embriagarme De un instante De cielo De mi más lejano Amor imposible La vida está hecha De amores imposibles De ilusiones encontradas Que ayudan a curar Las ilusiones perdidas En un hotel De una ciudad desconocida Un aroma te rescata Amor imposible De otro hotel remoto Que me acompaña Aquí y ahora Amor imposible Convertido en perfume Yo fui lentamente A tumbos Perdiéndome Yo fui lentamente A tumbos Perdiéndome Sin rumbo Y contra las paredes Yo me aniquilé Por capricho De un mal amor Imposible Sufrí Y descendí a los infiernos A varios infiernos Usé las máscaras Más desgranantes Repté Sufrí Vinieron a salvarme Los amores imposibles Amores sin astucia Y sin heridas Amores curativos Que no existen A estas alturas Rodando Literalmente Rodando Asumo mi destino Araño cielos Tiento paraísos Busco la clave Que me traspase Sin buscarla La busco La llave Es un torso Un gesto La sonrisa De un amor imposible O de otro amor imposible Los amores imposibles Es tan evidente Que siempre lo olvido Son partes De ese mundo imposible Que en mi mundo verdadero Primero Está el delirio Visitante travieso Incrustado en la sombra Del techo Volátil en el pliegue De una cortina Sonriendo desde la oscuridad Desde la nada Susurrándome Posees el gozo De su risa Pero debes saber Que partirá Te inunda su alegría Te ilumina Su rotunda carcajada Con una luz Muy dulce Pero no ignores Que se irá Ella fluye Ella es un líquido Que detesta estancarse Ella es un pájaro Que anida y emigra Ella se irá Ella se irá Y te dejará Una marca de amor Que solamente curarás Con su regreso efímero Entonces la verás de paso Y será como tropezar Con el sol de la mañana Descubrir de nuevo Su alegría Nadar en ella Plácido Hasta un próximo encuentro Inesperado Bueno Esto era Poemas de De Mi compañero De Darío Aramillo Compañero de colegio Bueno De otro compañero De colegio Pero ya no en Medellín Sino en Barranquilla Que es primo De una gran amiga mía Así que Para mi prima Liz Liz Palacios Va a mi saludo Cordial Especial Un abrazo gigante Voy a leer poemas De su primo De Miguel Falqué Sertén Barranquillero Que vive Desde muy joven En Estados Unidos Allá ha hecho Su Su vida Como Escritor Ha escrito libros De poesía De teatro De novelas De narrativa Corta Es Licenciado Profesor universitario De literatura Editor de libros También Igual que Darío Jaramillo Son como Los dos compañeros Del colegio Que yo tuve Que más Desde Niños Ya mostraban Que Eran personas Muy especiales Y vaya Que lo son Los poetas Son muy especiales Entonces De De mi compañero Miguel Falqué Sertén Que de pronto Está viendo Porque es amigo Mío de Facebook Y de pronto Puede estar viendo Y ojalá Le guste la forma Como yo vaya A leer Sus poemas Voy a leer Un poema Que se llama Inversión De la imagen Urgando En mi memoria Solo busco El ritmo De mi sangre Adormecida Canícula Perpleja Que domina Y reverbera El oasis De mi vida Espejismos Burilan Mi conciencia Sin escanciar La sabia La sabia Verdadera El fusco Ritornero Que trastorna La frágil Robustez De mi cordura Los retos El placer Y el desenfreno Refulgen Congelados En el tiempo Reflejando La imagen Invertida Negativo Fugaz Que se deslíe En el magenta Impúdico Y obsceno De un presente Grosero Y atrevido Entre tus brazos Adormecido Impávido Recuerdo Los fulgores De un pasado La caricia Sutil De una mirada Torpe Abriendo Las compuertas De la gracia La carne Magullada En el retorno De un efluvio Mágico Remordidos Los labios Con el azote Impune Del deseo Las voces Unánimes De las cataratas Nos brindaban Su abra calabra En la caverna Intocada Por el gesto Humano Los balanos Tensos Y los odres Incólumes Repletos Dilatados Con lujuria La barroca Caricia Las lenguas Audaces Explorándonos Con sabiduría Y coraje Retorno Al sabor El libro Proemas En cámara ardiente Proemas Una combinación De prosa Y proema Los manuscritos Rotos El marco Fraccionado Cuestionando La verdad De la mentira El sabor A fresón Con nata De lo que se Les dice El decir Contorneado De la fresa Que saborea La mentira De un batido Que reniega El contorno Del sabor Que no lo dice Y sin embargo Explica La cien Que contradice A Bobby Y a Ricardo El sabor Las enmiendas De los años 60 La emasculación De los decires De las campanas Tocando a Toxin No hay que cuestionar El crecimiento De los bellos Desenfrenados Absurdos ¿Acaso Tal vez habría De regresar A Colombia Y desmentir 12 años De ausencia? Pregúntale a todos Si se enteraron El rey Y la cruz Resucitando Del pasado Adormecido Es menester Que decidamos Miguel Falquez Sartén Poeta Barranquilla Expansión Mental Desincopados Rítmicos Desincopados Ritmos Por la atmósfera Surgiendo Abarcando espacios Lentamente Luminosamente Haciéndose Presentes En segundas Fases Viromeándose Con vértigo De dimensiones Tristes Asfaltándose En el aire ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La música En el aire De adivarege Haciendo ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Tienes ¿Qué es esto? Evidence En el aire Si conoces el papitar de un corazón gigante, ¿acaso tardes dejado? Preguntarás entonces sin entonar siquiera y solo desearás con tus ojos de capacho verde. Tienes tener un fósforo para encender de nuevo y la mano agarrando una gota lluviosa. Atrás, un cigarrillo raquítico, extrañamente largo, y volver a empezar otro día más absurdo entonces. Eso era Miguel Cárquez. Bueno, vamos a leer de Guillermo Valencia, que ya lo habíamos conocido aquí en este espacio. Voy a leer un fragmento de su poema, Cigüeñas Blancas. No está más de recordar que este Guillermo Valencia, ella vivió por allá a principios del 1900, vayanés de la Cauca, fue dos veces candidato a la presidencia. Su hijo finalmente fue presidente. Su poesía era una mezcla de Romanticismo con otros movimientos poéticos de este mundo moderno. Y este poema se llama Cigüeñas Blancas. De Cigüeñas, la tímida bandada recogiendo las alas blandamente, pasó sobre la torre abandonada a la luz del crepúsculo muriente. Oren que el mago de feliz paleta vierte bajo la cúpula radiante pálidos tintes de fugaz violeta que riza con su soplo el aura errante. Esas aves me inquietan, en el alma reconstruyen mis rotas alegrías, evocan en mi espíritu la calma, la augusta calma de mejores días. Afrenta la negrura de sus ojos, a la venus de tonos encendidos, y van los picos de matices rojos a sus gargantas de alabastro muridos. Vago signo de mística tristeza es el perfil de su descedoso flanco que evoca cuando al sol se despereza las lentas agonías de lo blanco. Con la veste de mágica blancura, con el talle de lánguido diseño, semeja en el espacio su figura, el pálido estandarte del ensueño. Y si huyendo la garra que la acecha, el ala encoge y la cabeza extiende, parece un arco de roguiza flecha que oculta mano en el espacio tiende. A los fulgores de sidere alumbre, en el vaivén de su cansado vuelo, fingen bajo la cóncava techumbre, bancantes del azul, ebrias del cielo. Hay un instante del crepúsculo en que las cosas brillan más. Fugaz momento palpitante de una morosa intensidad. Se acarciopelan los ramajes, pulen las torres su perfil, burila un ave su silueta sobre el plafondo desafío. Muda la tarde, se concentra para el olvido de la luz y la penetra un don suave de melancólica quieto. Como si el orbe recogiese todo su bien y su beldad, toda su fe, toda su gracia, contra la sombra que vendrá. Mi ser florece en esa hora de misterioso florecer. Lleva un crepúsculo en el alma de ensoñadora placidez. En él revientan los renuevos de la ilusión primaveral y en él me embriago con aromas de algún jardín que hay más allá. Judit y Olofernes Buena de Guillermo Valencia Blancos senos redondos y desnudos que al paso de la hebrea se mueven bajo el ritmo sonoro de las ajorcas frubias y los cintillos de oro vivaces como estrellas sobre la tez de raso. Su boca Dos jacintos en un indecible vaso da la sutil esencia de la voz. Un tesoro de miel hincha la pulpa de sus carnes. El lloro no dio nunca esa faz languideces de ocaso. Yaciente sobre un lecho de sándalo el asirio reposa fatigado melancólico sirio los objetos alarga y proyecta en la alfombra y ella mientras reposa la bélica falange muda, impasible, sola y escondido en el alfange para el trágico golpe se rescata se rescata en la sombra. Y ágil tigre que salta de tupida maleza se lanzó la israelita sobre el héroe dormido y de doble mandoble sin robarle un gemido del atlético tronco desgajó la cabeza. Como de ánforas rotas con urgida presteza desbordó en oleadas el carmín encendido y de un lago de púrpura y de sueño y de olvido recogió un homicida la pujante cabeza en el ojo apagado las mejillas y el cuello de la barba en sortijas al ungido cabello se apiñaban las sombras en siniestro derroche. Sobre el lívido tajo de color y de granada y fingía la negra cabeza destroncada una lúbrica rosa del jardín de la noche. Ese era el poema de Guillermo Valencia poeta colombiano. Vamos a leer a ver qué otro poeta tenemos por aquí. León de Greif Poeta colombiano León de Greif es considerado uno de los más grandes poetas de nuestra literatura. Voy a leer de León de Greif el poema que se llama Arieta Él era muy musical además era una eminencia en música y su hermano también una eminencia en música y digamos que sus poesías son como música como palabras de hecho a veces parece que inventa palabras como un músico que está inventando música este se llama Arieta como un aria Arieta una pequeña aria dice Yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín la seda y el sutil vello y deodorante nardo discreto olor y la hora soñada yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín el mudo férvido amor que en las pupilas arde y el tibio zumo de la boca henchida yo me enveneno con un recuerdo en el violado camarín desnuda la gracil forma sobre el raso verde y a mí enlazada la delicia toda yo me enveneno con un recuerdo dísela el ebrio aquesto dixo el ebrio una vegada aquesto dixo con su voz cansada aquesto dixo por la madrugada yo dello no sé nada bebamos en los cráteres de oro que elaboró el cincel benbenutino champán vulvente y bullicioso vino bebamos en las ánforas de barro doria hidromiel en el panzudo jarro blonda cerveza y en las cristalinas frágiles copas el anís sonoro así como las finas misturas cibilinas porque es dulce olvidar bebamos en los cráteres de oro el líquido tesoro que enloquece las mentes y elide los deseos y que sube los sueños impotentes en helados leteos porque es dulce olvidar algo esculpido que dar merece en el cerebro nada porque es dulce olvidar el viento azota la cima de los árboles tedioso vacila el corazón ante la rota el espíritu vago la voluntad es rácil es un tortuoso llago y el soñar aterido el soñar aterido y no vibrátil ni altanero y nostálgico anheloso de una distinta vida los jardines románticos horros están de ididios y son huecos los cánticos jocundos del himeneo dormita ya el deseo ya dormita el amor y hierra enloquecida por sus ludies exilios de dolor la alma pura de Ofelia mientras Haleth moroso y taciturno sepultose en sí mismo ya no existe la verdad si ha existido ya no es nada la belleza y lo es todo y la tristeza como es azaz vulgar y adocenada yo buceo un abismo y el tal abismo es hueco todo es superficial mentido y triste todo el amor y la naturaleza el mar las nubes la ideal belleza solo restan cinismo rutina y el enteco sentido de lo práctico y la cómica metafísica vómica es preciso beber la sangre cálida de los magos elíxides complicados brebajes quintesencia sudor de las retortas y alambiques todos los filtros químicos y alquímicos el dictabo el nepentes súmanse en la demencia en el absintio quiero que se esconda tras de sus de sus sirenas glaucos ojos mi espíritu arbitrario mi corazón y toda la verdura de abolidos despojos es preciso beber la sangre cálida sangre morena o sangre blonda en el absintio quiero que se esconda tras de sus glaucos ojos de sirena mi corazón y toda la amargura la azul locura pálida soberana locura se asile en mi cerebro solitario bebamos en los cráteres de oro todo el licor que corre por las venas de la pródiga uva y hagamos la serena la serena o la loca vida del que en sí propio no se toca y que en nada se haya búdico ser en éstasis hayán bajo los astros edgar en la taberna diógenes en su cuba desdeñosos e impávidos sonrientes mirando la batalla sempiterna mirando la batalla de apetitos la egresca y el estridir de dientes y el vulgar forcejeo para ascender para medrar para vivir nosotros sí nosotros olímpicos yazgamos sobre el tripure sacro claudicantes e irónicos sonrientes espectadores del simulacro sin recordar sin añorar sin anhelar sin un solo deseo bruña el trágico véspero con sus hórridas silumbres incendiarias dore el amanecer con vagas lumbres y medias tintas de ateliada suavidad y al jofar en la luna del bebedor la cabellera bruna o la blonda o endrina cabellera nimbada de doliente claridad y bebamos el vino y bebamos el vino y bebamos el vino ¿a qué esto dixo el ebreo una vegada? ¿a qué esto dixo con su voz cansada? ¿a qué esto dixo por la madrugada? yo de ello no me cudo yo de ello no sé nada León de Greif era lo que estaba leyendo del mismo León de Greif voy a leer Nocturno Número 2 en Mi Bemol Tiro los dados en el azul tapete de la noche para jugar el albur supremo juego mi vida la llevo perdida sin remedio bien poco valía juego mi vida contra una sonrisa de Venus cipriota hembra madura hembra madura parpadeante en acecho del primer cupido o contra la osa mayor que ha de bailar en las ferias al son del adufe o contra el anillo de latón de Saturno viejo verde taimado prestamista insignia usurero y contra el rebaño de las pléyades vírgenes necias caprecinas locas juego mi vida contra la cruz del sur con decoración barata o contra un guiñar de ojos de urano andrógino equívoco planeta ebrio narciso o contra el diablo Aikoi veleta del pereceo ágil funámbulo o contra la farola pintarrejeada de Sirio trovador no charnievo o contra el cinto de Orión que apresa los flancos voluptuosos de la noche febril sacerdotisa de los ritos secretos de las íntimas lides o contra un beso frío de la luna o félida tiro los dados en la azul al catifa de la noche para jugar el albur supremo juego mi vida bien poco valía la llevo perdida sin premio para la burla de Venus veleta mi corazón es el premio y mi sonrisa flor de indiferencia para las fechas del sagitario el amplio pello y mi sonrisa flor de cansancio para escorpio traicionero mis ancajos y mi risa sin odio para Shilok y su balanza mi carne que es el precio y mi sangre aleala y para Zoylo y compañía en el estuche del silencio la flor de la sonrisa juego mi vida bien poco valía la llevo perdida sin remel juego mi vida oh noche contra el abrazo perenne de tu cuerpo moreno y felino fogoso o hecho de ascuas de nieve contra tu abrazo oh noche oh cerezada oh tú sacerdotisa de las íntimas lides de los ritos secretos me estenúen tus besos profundos me extinga entre tus brazos de terciopelo en tu seno amoroso me sepulte y naufrague en tus ojos de sombra y de lascivia y de misterio atardecer temor crepuscular inquietudes que el véspero insinúa luces violada nombre de mujer que escucho musitar cuando el silencio se acentúa angustia trebulenta indeciso dolor que no se nombra indeciso dolor que se aposenta frío y taimado en lo interior de nuestra sombra parpadear lento un tívago ingrávido en la penumbra y el mismo musitar y el mismo acento del nombre y de la voz que mi cansancio apesadumbra atardecer campanas augurales tristeza insomne múltiple que en su gris me circuye y un rostro de mujer tras los cristales que me miran y me nombra y que me huye abulia anhelos de languidez de sueños no sentir escancio tu licor o crepúsculo en los hielos del cansancio tu licor en los hielos del morir atardecer atardecer temor crepuscular inquietudes que el véspero insinúa luces violadas nombre de mujer que escucho musitar cuando el silencio se acentúa atardecer bueno ese era hay un decreto ahora voy a compartir dos poemas de una amiga barranquillera una gran poeta que se llama Nora Carbonell que ha sido muy muy activa aquí en la vida cultural del Atlántico de Barranquilla y ha tenido reconocimientos internacionales ha ganado premios en concursos de poesía de ella voy a leer este poema que se llama engranada la luna engranada la luna enciende temprano los naranjales de la alhambra invisible Federico deambula por las callejuelas de la morería y en las cuevas del Sacromonte los gitanos taconean sobre el tablao de la noche nosotros invadidos por la embriaguez de los viajeros también vagamos insomnios y delirantes por las orillas del darro y lesos caminamos entre el fuego de las luciérranas lisboa lisboa margot 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 se busca en el mapa y la voz y la voz grabada de la voz grabada de Amalia Rodríguez tan vívida como el filo de luz que rosa mis ojos y me hace despertar y me hace despertar nora carbonel hablando de estaciones en la estación pendular de las indecisiones recuerdo al sabio de una película asiática entre dos caminos escoge el más intrincado pero yo escojo el más fácil como el árbol enigmático y quieto que mira como vuelan sus hojas y permite que cualquiera dibuje corazones en su piel confieso que me gusta lo difícil los amores inútiles los viajes sin brújula la estación de los asombros la rebelión del alma las distancias infranqueables esa mirada tuya torturada por la incertidumbre pero escojo lo más fácil esta calma sembrada de preguntas esta oscura contemplación este derrumbe repleto de construcciones pequeñas y cotidianas quizás porque la estación de los cobardes es la más difícil de sobrevivir frente a la madre muerta estás dormida madre y las hormigas exploran tu silencio buscando el misterio que trenzó tus días y los míos te le daña alrededor de la nostalgia de aquel tiempo feliz que no despiertes madre para que sigas mirando detrás del sueño y cuando regreses ven a contarme que hay de nuevo para mis versos delirantes yo estaré aquí sentada esperándote con la mirada ausente hasta que vuelvas poemas de Nora Cardonero bueno seguimos con otra poeta barranquillera hoy le tocó a dos poetas barranquilleras a Nora y ahora a Talula Flores Talula también es de un lugar muy rodeada de arte sus papás su mamá sus hermanos su esposo en su vida está tocada por la magia del arte de la cultura y ella es un fruto de ese ambiente tiene un poema que se llama ciudad americana aquellos pensamientos míos se parecen a tus ojos de 1910 sin el sitio preciso para ver a los muertos sin la blanca pared y el hocico del toro aquellos pensamientos míos en los montes de María que nunca mencioné en las llanuras rojas y en los caminos polvorientos en mi habitación sismuzgo y con cangrejos devorados se parecen a los tuyos sin las brisas de invierno yo tampoco deseo que me pregunten nada si este río cada vez más inútil en las terrazas secas es memoria de España tus dibujos de aljibes y esa grande cisterna si en las ventanas solas imaginando otra época por los bosques del norte está la muerte en las cosas que el poeta se cuenta si aquí estaba la vida donde están los andrajos y estos niños ya muertos donde están las mujeres otra historia prestada mientras ellas regaban la tierra los soldados de espaldas entre risas bailaban sus cuerpos en la grama mojada más acá de tus luces la ciudad capturada Times Square Times Square donde estaba el letrero que leíste dos veces ciudad americana americana ciudad pueblo ciudad del sur que tus ojos no vieron fin de fiesta entonces di vueltas y dije en voz alta yo que combatí sin venganza los horrores del día tan ciertos que renuncié a descifrarme en el sol en su tiempo que accedí a perpetuar el deber la pereza para cada trayecto una versión de mi rostro una conciencia suelta que aprendí a brincar desde adentro cuando puse los pies en la tierra podré tener la noche y traspasaré con la mano una puerta del otro lado la puerta con la sola esperanza sin ojos de cada nube negra adoré a mis demonios sintiendo el temor de tenerlos tan cerca y así estuve presente en el silencio rojo sin señas de las cómodas sillas que no tienen regreso en el exilio suave en los bares que cuentan que no es otra la historia mentiras en uno al final de la fiesta llegan buenas noticias del sueño y del regreso del verano las trae un cielo reticente de colores cortantes que promete largos días de alas pero no tu cuerpo canta demasiado lejos cuando tus ojos me miran yo miro otro mar y por tus ojos vacíos ya no hay quien eloquie mi silencio huye la luna y huye el mar la noche no tiene piedad de las palabras sentada ahí arriba nos deja desnudos ante sus ojos cansados yo quiero prolongar la vida pero no el dolor no se difiere recuerdo la brisa proverbial en la colina también precaria y sabia animando el cortejo de un amor breve imposible asinando el fuego fato del mar como discutir con el misterio y el espanto huimos los débiles y huimos los impuros y ligeros derramamos nuestras lágrimas en las aguas más profundas del caribe con un adiós improvisado y miserable nos despedimos eternamente amados además la noticia era una fábula hoy el mar entregaba sumiso otros cadáveres al muelle inútil de este puerto corroído que nos libere la muerte o me pliego a la tristeza para hacer lo que elija recordar será Tarula Flores bueno para terminar este hoy de la poesía la poesía es más difícil de escuchar que la música por supuesto esa es más que todo la labor que yo he querido hacer que es que nos acostumbremos también a la música de las palabras las palabras tienen su propia música y los poetas descubren esa música entonces de Jairo Aníbal niño poeta muy conocido por su por la literatura infantil de él que es excelente él es de Moniquirá de Boyacá yo creo que está vivo todavía y que Dios lo conserve y que siga siendo muy prolífico entonces de de Jairo Aníbal niño voy a leer algunos poemas el día de tu santo el día de tu santo te hicieron regalos muy valiosos un perfume extranjero una sortija un lapicero de oro unos patines unos tenis Nike y una bicicleta yo solamente te pude traer en una caja antigua de color un montón de semillas de naranjo de pino de cedro de araucaria de bellísima de caobo y de amarillo esas semillas son pacientes y esperan su lugar y su tiempo yo no tenía dinero para comprarte algo lujoso yo quise simplemente regalarte un bosque no busques más tu cuaderno de geografía ahí lo Aníbal niño no busques más tu cuaderno de geografía yo lo saqué de tu morral no quisiste ir a matine conmigo el domingo pasado mis amigos me contaron que estabas en compañía de Bermúdez el grandote que practica la lucha libre me contaron que estabas muy linda y que te reías a cada rato no busques más tu cuaderno de geografía ahora que está lloviendo asómate a la ventana y verás pasar 80 barquitos de papel no busques más tu cuaderno de geografía ayer por primera vez ayer por primera vez supe lo que era la aritmética cuando sin que nadie se diera cuenta me besaste en los labios ayer por primera vez supe que uno más uno son uno cuando pasas cuando pasas se cae un cuaderno un pie tropieza se escurren unos anteojos se oprime una garganta un par de manos sudan se extravía una bufanda lo que ocurre es que el cuaderno el pie los anteojos la garganta el par de manos y la bufanda están locos por ti ayer el animal el niño dice usted usted es una persona adulta y por lo tanto sensata madura razonable con una gran experiencia y que sabe muchas cosas ¿qué quiere ser cuando sea niño? ¿qué es el gato? el gato el gato es una gota de tigre ¿qué es el río? el río es un barco que se derritió Paula usted sabe que es una oveja sí la oveja es una nube con patitas ¿qué es la gaviota? la gaviota es un barquito de papel que aprendió a volar ¿qué es la tristeza? la tristeza es un ajedrecista que siempre juega con las piezas grises conejos el hombre que todos los días soñaba con conejos abrió la sala de la ventana y atisbó el aire seco de la noche se desnudó lentamente se metió entre las sábanas como una criatura que se sumeje en un pozo de hierba y lloró largamente porque en la radio habían anunciado la destrucción total de la cosecha de zanahorias los cerros tienen un color de música dorada una niña ciega camina erguida y con pies sabios su bastón es un pájaro blanco revoloteando en su jaula de sombras los cerros suenan a crepúsculo y la ciega no se pierda de vista ¿qué es el mar? para el pez volador el mar es una isla rodeada de tierra por todas partes ¿y si los enamorados vivieran en la luna? si los enamorados vivieran en la luna en noches de tierra llena cogidos de la mano contemplarían el océano azul de nuestro planeta y lo verían lleno de estrellas de mar ¿qué es el silencio? el silencio son seis cuerdas sin guitarra ¿qué fue primero? ¿qué fue primero el huevo o la gallina? primero fue el pollito ¿por qué las jirafas tienen el cuello tan largo? las jirafas tienen el cuello tan largo porque necesitan mordisquear las altas hojas de los árboles para tener la ilusión de que se alimentan de ventanas ¿qué es el búho? Albenázar Pantoja eminente biólogo de Cartagena de Indias descubrió que el búho simplemente es un gato al que le crecieron los ojos en unos papeles encontrados en su laboratorio y que estaban semidevorados por las polillas aclara el asunto de las alas allí consigna que gracias a su tesón y a su preocupación por el estudio de los búhos en alguna parte de la noche le fue dado el privilegio de contemplar el misterioso vuelo de los gatos ¿qué es la despedida? la despedida es una mano que es un pañuelo que es el corazón y la distancia la despedida es una mano que es un pañuelo que es una mano en el corazón de la distancia y termino de Jailanima el niño la Yoconda una vez en Barranquilla existió un hombre que dedicó su vida a estudiar el fenómeno de la sonrisa de la Yoconda luego de muchos años de estudio e investigaciones descubrió que Leonardo no pintó sobre el rostro de la mujer ninguna sonrisa de su pincel surgió un rostro adusto con ojos del dulce color de las nubes del vino es el espectador quien al mirarla y quererla sonríe primero ella lo hace después el enemigo verdadero un día me encontré cara a cara con un tigre y supe que era inofensivo en otra ocasión tropecé con una serpiente cascabel y se limitó a hacer sonar las maracas de su cola y a mirarme pacíficamente hace algún tiempo me sorprendió la presencia de una pantera y comprobé que no era peligrosa ayer fui atacado por una gallina el animal más sanguinario y feroz que hay sobre la tierra eso fue lo que dijo el gusanito a sus amigos fundición y forza todo se imaginó superman menos que caería derrotado en aquella playa caliente y que su cuerpo fundido serviría después para hacer tres docenas de tornillos de acero de regular calidad por ti por ti me he convertido en delincuente en un ratero en un amigo de lo ajeno que será perseguido por todos incluyendo al policía de la esquina al profesor de moral y al prefecto de disciplina por ti ayer en la tarde me convertí en un ladrón de flores bueno amigos este ha sido todo por el día de hoy de la poesía espero que alguna de esta poesía le hayan llegado al alma otros simplemente pues los hayan recreado un poco con la música del lenguaje de como juegan los sentimientos como a través de las palabras te llevan te traen te mantienen entonces bueno ya saben mañana será de canciones a la misma hora amigos yo no les fallo aquí estaremos en cuarentena todo el tiempo gracias a ustedes por estar ahí gracias por por ser mis amigos gracias por la deferencia gracias por sus voces y gestos de aliento chao nos vemos mañana chau ¡Gracias!